¿Qué es la Petición de la Ciudad de México? El objetivo de la petición fue que se incluyeran los derechos de las personas con discapacidad en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Debemos ser visibilizados, no seguir siendo invisibilizados. Estamos proponiendo que la Constitución que emane de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea llevada a un referéndum confirmatorio para que así los ciudadanos del Instituto Federal tengan la última palabra sobre si la Constitución de la Ciudad de México es aceptada o rechazada por la población. Porque consideramos que una Constitución debe ser siempre el momento donde emana y se presenta la voluntad popular. La experiencia que tuve durante la redacción de esta petición y en todo el proceso fue muy padre porque pude darme cuenta de que podemos llegar a mucha gente para que nos apoyen en solidarizarse con el tema de la discapacidad. Y luego que sí se alcanzó el objetivo de podernos reunir con la Secretaría Técnica y tomaron nota de este proceso y se comprometieron a que iban a tener en cuenta nuestra participación y nuestra perspectiva. Asistimos a un evento que realizó el Laboratorio para la Ciudad, la Consejería Jurídica del EF y una organización civil. Y justo ahí conocimos que había una plataforma de Change.org para llevar a cabo estas propuestas y potenciar. De tal manera que ese mismo día nos introdujimos en la plataforma de Change.org, hicimos el planteamiento de la necesidad de que hubiera un referéndum confirmatorio. Justo porque ya juntamos las 11 mil personas es que nos están recibiendo aquí en la Consejería Jurídica del Distrito de la Ciudad de México. El proceso de reacción de la Constitución de la Ciudad de México ha sido un proceso nuevo desde mi perspectiva, pero que es muy importante que estén escuchando a las diferentes voces de la sociedad. Entre esas, por supuesto, es una experiencia innovadora que se esté contemplando el escuchar a las personas con discapacidad. La incorporación de herramientas como Change es fundamental porque es la forma y el canal en el que podemos llegar a nuestras autoridades. Y en este caso, desde mi experiencia, fue el medio por el que pudimos llegar el día de hoy a sentarnos con los encargados de redactar el volador de la Constitución de la Ciudad de México. Me parece relevantísimo la plataforma de Change.org, sobre todo la alianza que se hizo con el gobierno de la Ciudad de México. Justo porque hay una imposibilidad de transferir las demandas del público al gobierno y creo que las plataformas digitales están ayudando a romper esa barrera o a saltarla, a solventarla. Fundamental que los ciudadanos de la Ciudad de México participemos, ocupemos todos los espacios, todas las plataformas disponibles. No hay ya pretextos para decir no tuve tiempo, no sabe dónde votar, no hay pretextos, hay que participar. Cualquier objetivo, cualquier situación, cualquier problemática a la que se enfrente esa persona, es muy importante que redacte una petición y estoy segurísimo de que mucha gente va a apoyar la causa. Si quieres saber más sobre la Constitución y las distintas maneras de participar, visite el portal www.constitución.cdmx.gov.mx